Un conductor murió tras protagonizar un violento choque en la Ruta 68 y esto es lo más insólito de todo. Su imprudencia al manejar por la autopista en contra del tránsito provocó una coalición entre tres vehículos. Imágenes como esta se repiten más de lo que usted cree en las autopistas del país. Razones como falta de visibilidad, mala lectura de las señaléticas o manejar a alta velocidad son algunos de los motivos por los que algunos conductores avanzan contra el tránsito incluso con acciones tan temerarias como esta. Pasada la medianoche a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 68 dirección Santiago un conductor que manejaba contra el tránsito generó este accidente de proporciones. Tres autos se vieron involucrados. El conductor conducía en dirección contraria al normal sentido del tránsito por la segunda pista de circulación hacia Santiago impactando con un segundo móvil que en producto de esto sale proyectado y alcanza a impactar a otro vehículo más. Producto de las graves lesiones el conductor falleció. Según antecedentes preliminares conducía sin cinturón de seguridad. El vehículo siguió avanzando colisionando con un tercer automóvil antes de impactar contra una barrera de contención de la autopista donde quedó incrustado. Preocupa si el aumento de maniobras como esta de conductores que para cortar camino simplemente conducen contra el tránsito. Se considera una falta grave y esta es una falta que se pena con una multa desde 1 hasta 1.5 UTM lo que parece bastante subdimensionado para el caso de lo que puede pasar en una carretera como es el caso de este accidente donde resultan fallecidos, lesionados, etc. Sí, porque es casi imposible evitar un accidente cuando nos enfrentamos a vehículos que vienen en contra. Es muy difícil poder evitar el choque cuando viene alguien a alta velocidad y por sentido contrario. Por lo tanto, lo único que le queda a la persona es poner luces altas, hacer cambios de luces, tocar la bocina, tratar de detenerse y tratar de esquivar el auto. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Félix Bulnes, mientras la CIAT investiga por qué el conductor fallecido conducía contra el tránsito.